Oración por la familia. Yo quiero invitarte, querido hermano, que estás llegando a este video, a que oremos por nuestra familia para que todos nosotros podamos ser cubiertos de todo mal, de todo peligro, que nuestra familia reciba cada día la bendición de Dios. Recuerden desde ya, queridos hermanos, bendecirnos con un me gusta y aquí abajo hay un botón que dice suscribirse o si usted está en Facebook, aquí arribita dice seguir para que pueda estar pendiente de todos los días que estaremos compartiendo muchas oraciones que serán de mucha ayuda espiritual. Iniciemos con mucha fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, oh Padre Celestial, tú que eres esa fuente del amor, tú que eres esa fuente de la gracia, venimos ante ti con un corazón lleno de gratitud por el regalo de nuestra hermosa familia, por cada uno de los miembros, Señor Jesús, que tú me has regalado. En tu sabiduría divina. Gracias, Señor Jesús, porque nos has unido a cada miembro que es único y que es precioso ante tus ojos. En este día queremos elevar nuestra oración, queremos elevar nuestra voz a ti, Señor, buscando de tus bendiciones, buscando de tu santa protección para cada uno de los miembros de nuestra familia, porque sabemos que a través de ti, que solo a través de ti, amado Dios, todas las cosas son posibles. Señor Jesucristo, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro redentor y queremos agradecerte por ser esa piedra angular de nuestra familia, porque tú, Señor Jesús, vas a ayudarnos a mantener siempre el centro de nuestras vidas, porque tú nos vas a ayudar, Señor Jesús, a través de la escucha de tu palabra en la Eucaristía, porque tú, Señor Jesús, vas a acompañarnos con tu amor y con cada una de las enseñanzas que meditamos en tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que nos regales esa fortaleza para que podamos seguir ese ejemplo tuyo. Y es que, queridos hermanos, ese ejemplo de Jesús lo resume el amor, el perdón, el desinterés en nuestras interacciones mutuas. Que podamos amar a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros hijos, estar siempre dispuestos a servir. Pidámosle también en esta oración a ese Espíritu Santo, a ese Consolador Divino, que derrame su gracia, que derrame sus dones, sus frutos sobre cada uno de los miembros de nuestra familia. Que ese Espíritu Santo, queridos hermanos, sea nuestro consejero, sea nuestra guía en esos tiempos que a veces hay confusión, en esos momentos que tenemos desacuerdos, porque es que todo a veces no es tan bonito, que ese Espíritu Santo nos ayude a comunicarnos de una manera abierta, de una manera sincera, que podamos siempre fomentar, queridos hermanos, la comprensión, la empatía de nuestros lazos familiares, para que podamos estar cada día más unidos. Perdón, queridos hermanos, que nuestro hogar, que nuestra familia sea un santuario de paz, que nuestra familia, queridos hermanos, sea un santuario de amor, donde nuestro amado Dios pueda verse reflejado de una manera palpable con nuestras actitudes. Cuidámosle también, queridos hermanos, en esta oración a nuestra Madre María, ella que cuida, ella que nutrió a la Sagrada Familia. Acudamos a ella con fe como nuestro modelo de intercesora. Encomendemos a María, queridos hermanos, nuestra familia, a ella, con amparo maternal. Por favor, Virgen María, vela por cada uno de nosotros, así como velaste por Jesús, así como estuviste siempre atenta a cuidar a Jesús niño, guiándole a través de los desafíos y de las alegrías de la vida. Señor, nos presentamos ante ti. Queremos entregarte cada una de las necesidades de nuestras familias, nuestras preocupaciones individuales. Yo te invito a que en este momento, tú puedas mencionar aquí a cada uno de los miembros de tu familia, cada una de esas intenciones específicas que tú quieres presentarle a Dios a través de esta oración que hacemos con tanta fe, con tanta humildad, seguro de que Él está escuchándonos. Dios, ora con fe en este momento y pídele a Dios por cada uno de los miembros de tu familia. Pedimos, amado Dios, que tú seas nuestra guía, que tú seas nuestra fortaleza en cada una de las áreas de nuestra vida, para que tu voluntad pueda cumplirse en cada uno de nosotros, de nuestras vidas, y que siempre, queridos hermanos, podamos cumplir ese plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oramos, amado Dios, por la unidad, por la armonía de nuestra familia. Ayúdanos a apreciar los dones y los talentos únicos que tiene cada uno de los miembros de nuestra familia, que podamos apoyarnos mutuamente en cada uno de nuestros caminos individuales, que nuestras diferencias sean una fuente de fortaleza, enriquecimiento. Y a veces, queridos hermanos, en vez de unirnos, tenemos tantas divisiones que podamos antes aprovechar y poner todo lo que somos y lo que sabemos al servicio de nuestra familia. Amado Dios, regálanos la sabiduría para hacer de nuestra familia un lugar de fe. Que nuestro hogar sea un lugar donde se lea y atesore tu santa palabra, que podamos meditar día a día tu evangelio, que la oración, amado Dios, podamos fortalecerla en todas las mañanas, en todas las noches, y sea una práctica diaria donde encontremos consuelo e inspiración en nuestra fe católica. Ayúdanos a crecer en santidad juntos, como una familia santa, que se esfuerce por vivir tus santos mandamientos, Señor Jesús. Que le damos a ti nuestras alegrías, las penas de nuestra familia. Queremos poner esos momentos de celebración, que nuestra gratitud pueda desbordarse, y que en los tiempos de prueba, queridos hermanos, podamos encontrar ese consuelo, esa fortaleza, esa mano de Jesús, que nos acompaña, que podamos sentir ese abrazo, que podamos sentir ese abrazo reconfortante. Regálanos, amado Dios, esa gracia de llevar nuestras cargas con paciencia, y confiando siempre en tu santa providencia. Y finalmente, queridos hermanos, yo les invito a que le digamos al Señor, que le agradecemos por ese preciado regalo de nuestra familia, que nos ayuda a proteger, que nos ayuda a apreciar esa bendición, que siempre podamos ser conscientes de ese amor y ese apoyo que Él nos regala, que nuestra familia, queridos hermanos, sea testigo del amor de Dios, que nuestra familia sea un faro de esperanza en este mundo que tanto, tanto, tanto lo necesita. Hacemos esta oración, también pidiendo la intercesión de la Sagrada Familia, de Jesús, de María y de José. En esos santos nombres, encomendamos a nuestra familia, al cuidado de la familia de Nazaret, confiados en que nos cuidarás y guiarás en todas las cosas que tengamos que realizar. Amén. Amén, amén, queridos hermanos. Finalicemos esta oración encomendando a nuestras familias con las mismas palabras que Jesús nos enseñó y digamos con mucha fe, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos. Qué bendición haber podido hacer esta oración. Yo la he hecho con mucha fe, pidiendo por mi familia, por sus familias. Recuerden bendecirnos con un me gusta y aquí abajo en el primer comentario van a encontrar esta misma oración en texto para que puedan copiarla, hacerla y pedirle a Dios por sus familias. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto, un laico católico, y les invito como todas las oraciones a que por favor sigan orando por este servidor, por este laico, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia y por este proyecto que día a día sigue alimentándose de más almitas que queremos encontrarnos a través de la oración con Jesús. Bendiciones. Chao, queridos hermanos. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios.